En Guanajuato utilizamos la Mente Factura para ayudar a nuestra gente a desarrollar su talento. Isabel, cuéntanos, ¿qué están haciendo ustedes? Estamos haciendo lechugas hidrofónicas. ¿Y dónde las capacitaron? En los centros Guanajuato Contigo Sí de Balcones de la Joya. ¡Felicidades! De verdad, qué buen trabajo. Ahora voy con la señora Angélica. ¿Ustedes dónde están y qué están produciendo? Nosotras estamos en el centro Guanajuato Contigo Sí de Irapuato y producimos los biofertilizantes orgánicos. Y tengo entendido que no solo los venden, también los están aplicando. Así es, los aplicamos tanto en plantas y en campos para que sean más productivos. Quiero decirles que ustedes son un ejemplo para muchas mujeres, porque es la primera vez que México comparte un programa social como este en el Foro Mundial de la Ciencia en Sudáfrica. ¡Felicidades! Cuando se trata de innovar, ¡estamos contigo siempre! Quinto informe de resultados. Diego Sinué, Guanajuato. Grandeza de México. ¡Felicidades! ¡Felicidades!